Yo sé que no ha sido tan fácil vivir esta vida de dolor Desarrollando una familia fue tu trabajo tratando de hacerlo mejor Con muchas corretas y tantos fracasos me siguió la vida, tanto te cantabas Yo sabías que hacer y hasta querías correr, pero conociste a Jesús y te pudo aparecer Cuando te abandonaron, Él te recogió Cuando te abandonaron, Él te protegió Cuando te hicieron llorar, deseándote Alguien se me recogió y callándote Cuando te abandonaron, Él te recogió Cuando te atacaron, Él te protegió Cuando te hicieron llorar, deseándote Alguien se me recogió y tu llanto Señor Mujer de valor Tu has sido para mí un buen ejemplo de pureza y amor Cuando sentí el frío de la soledad, tú me diste su calor Te sobreprendieron enfermedades y enfrentaste la desilusión Pero a pesar del sufrimiento, siempre de tu boca salía una nueva canción Cuando te lastimaron, Él te recogió Cuando no tuviste fuerza, Él te protegió Cuando te hicieron llorar, deseándote el mal, Él su mano encendió y tu llanto secó Yo nunca cambiaría lo que Dios me regaló Una madre tan preciosa, una madre tan preciosa Una madre tan preciosa, una mujer de valor Cuando te abandonaron, Él te recogió Cuando te abandonaron, Él te recogió Cuando te abandonaron, Él te protegió Cuando te hicieron llorar, deseándote el mal, Él su mano encendió y tu llanto secó Cuando te lastimaron, Él te recogió Cuando no tuviste fuerza, Él te protegió Cuando te hicieron llorar, deseándote el mal, Él su mano encendió y tu llanto secó Mujeres de valor Un saludo, hermanos, para todas nuestras mamás Este especial ha sido preparado con mucho amor para ustedes Amén 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 Amén